Ya hablamos en el video anterior del papel de la princesa Peach en la película de Mario, así que es el turno de los personajes masculinos en la película, ya que estos tienen que contarnos mucho más de lo que ya vimos en el cine, y me refiero desde luego a valores sumamente importantes sobre la masculinidad, que nos competen a todos los hombres y que también es importante que los conozcan las chicas, ya que al igual que en la cinta, en nuestra cotidianidad chicos y chicas convivimos y nos complementamos. La representación realista que los progres evitan, pues en su obsesión con la deconstrucción del género, llegaron a maldecir a la mujer femenina y al hombre masculino. Pero vamos a la carga, empezando por Mario. Como vimos en el video anterior, Mario realizó varias acciones arriesgadas e indiscutiblemente valientes, y tanto en su mundo como en el mundo de Peach, se caracterizaba por la perseverancia. Mario no es alto, no es guapo, ni es poderoso. Vamos, lo único que tenía Mario de Chris Pratt era la voz. Pero posiblemente también la actitud, y es esa actitud, esa perseverancia, lo que poco a poco va atrayendo a la princesa. El mensaje es claro como el de un comercial de cervezas. Si haces esto, serás atractivo para las chicas. ¿Hacer qué? Demostrar valentía, esfuerzo, lealtad y constancia. Pero no solo eso, sino hacerlo sin egoísmo y sin buscar beneficios privados. Mario es un hombre de palabra, un hermano de verdad que le promete a Luigi que estando juntos, todo saldría bien. En el momento en que son separados, Mario no hace otra cosa que insistir en reunirse con su hermano, en rescatarlo sin importar el costo. Mario es la descripción de un verdadero héroe, el tipo de hombres que últimamente no se fomenta. De hecho, se podría decir que en la actualidad, muchos se burlan de esto en la vida real y lo catalogan de masculinidad tóxica. En diferentes lugares de Occidente, se ha sabido de hombres que tienen miedo de ayudar a otros, especialmente a mujeres, porque temen ser denunciados. Hace pocos años, los hombres detenían las peleas. Hoy las graban con el celular y las ponen en Twitter. Hacen ver como si el pasado tuviera cosas mejores. Y justamente eso parece Mario, un hombre del pasado, chapado a la antigua. Mario sufre en su cuerpo todo el dolor con tal de ayudar a quien más lo necesita. Y todo esto en la película se nos presenta como valores positivos, no como negativos. Y eso es importante, ya que una película con perspectiva feminista satanizaría las acciones de Mario y las catalogaría como machistas. Ya sabes, algo como la canción de Miley Cyrus, yo misma me compro mis flores. Dicho de otro modo, si tú eres como Mario y tienes en tu vida una pish, la película te dice que podrías ganarte su admiración, lo que podría convertirse más adelante en amor. En cambio, si eres como Bowser, la historia sería muy distinta. Bowser, al contrario de Mario, Bowser sí es alto, sí es fuerte y sí tiene poderes. Pero no solo poderes de ataque y defensa como lanzar fuego, sino que tiene poder político y poder militar. Es el líder de lo que parece otro reino, tiene un pueblo que es fiel y toca el piano. ¡Santas tortugas! Aún así, no tiene lo que se necesita para conquistar a la chica. El tipo está derretido por la princesa, le busca flores y le compone canciones. Piches, 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 piches. Se notan sus sentimientos y sus intenciones, pero tan diferente es a Mario que es egoísta, en lugar de ayudar a otros los daña y busca tener más poder por puro capricho. Mario, por su parte, enfrenta constantemente escenarios que lo superan. ¿Y qué obtiene Bowser? El rechazo de la chica. Luis, ¿pero por qué pones tanto el amor de la chica como ejemplo? Pues porque es la principal motivación del villano. Bowser no quiere conquistar champiñón por el bien de su pueblo, sino que quiere conquistar el corazón de Piches por su propia satisfacción emocional. Lo que se traduce, junto a lo demás, como un estereotipo de las nuevas masculinidades. Bowser podría ser lo que hoy llaman un simpe. Simpe, 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 no te quiero. Casi como Titán de Megamente, pero sin todo ese crimen e incel. Obviamente el personaje de Bowser resulta tan simpático para el público que se robó la película. Pero más allá de lo carismático que pueda llegar a ser a través de la pantalla, es el tipo de hombres que la película te dice que no debe ser. Luego tenemos a Donkey Kong, que en la película es un príncipe inmaduro al que le gusta llamar la atención con sus bailes. Es un showman, lo que para su dinastía refleja algún tipo de debilidad o de irresponsabilidad. Él oye los reclamos de su padre que le repiten que no está preparado para ser el próximo rey. Claro, aparentemente el pueblo lo ama, ya que sabe bien cómo entretenerlos en el Coliseo. Es como si su principal enfoque es ser un gladiador por el show, lo que lo lleva a ser un rebelde contra su padre y disfrutar de sus bailes sin importar si es una decepción. Claro que en el fondo sí le importa la admiración o aceptación de su padre, y esto se lo confiesa a Mario. Y bueno, la película le da la oportunidad de salvar a su padre y a los otros prisioneros de caer en un lago de lava. Lo que hace que su padre ahora lo vea como un héroe que tiene el derecho de ser también un showman. Es decir, si no eres verdaderamente hombre, no tienes permiso de andar payaseando por ahí. Básicamente eso, lo que nos lleva a los padres, tanto el de Mario como el de Donkey Kong. Estos señores saben que sus hijos deben dar más, y si deben hacerlo, es porque pueden hacerlo. Así que las exigencias a veces rudas de los padres son en realidad un voto de confianza y una motivación para la superación personal. En ocasiones no saben cómo expresarse, pero saben que lo que quieren para sus hijos es realmente lo mejor. Y en el caso del padre de Mario, es un líder de familia que logra mantener a todos los integrantes unidos en la mesa sin celulares ni tablets. Claro que por los peinados deben estar en la década de los 80s, por lo que no habían celulares ni tablets. Pero el punto es que la película salió en 2023, un año en que la mayoría de las familias ya no comen juntas. Y cuando están en la misma sala, cada cual tiene la cabeza metida en las redes. Por lo que el comunicado para nosotros es, una familia común se ve así, unidos, riendo, hablando temas importantes, cuidándose y aconsejándose. Y hablando de consejos, el padre es directo en amonestar a sus hijos, Mario y Luigi, que ya están bien mayores y con unos enormes pijotes. Hombres que andan improvisando todavía y que el padre sabe que deben enfocarse más para sentar cabeza. Ellos destruyeron un baño, sí, por culpa de un perro, pero el padre sabe que debe amonestarlos para que se esfuercen más y sean más competentes. Especialmente cuando sale el tema del anuncio que pagaron en la tele, un anuncio más random en el que quizás gastaron un dinero que podían usar para otra cosa. Pero veamos un momento al personaje más importante y más polémico. ¿Estoy exagerando? No lo sé. Veamos. Luigi. Por un lado, las feministas dicen que Luigi es ahora una damisela en apuros, y esto lo celebran porque no es pij. Básicamente, su problema no es que hayan humanos en apuros, sino que sean damas. Y por otro lado, algunos Wug dicen que Luigi es en realidad el novio de Mario. ¡Mamma mía, la tubería mágica que se huelieron! ¿Pero qué pinta realmente Luigi aquí? Creo que Luigi es sumamente importante. En primer lugar, es el familiar del héroe, lo que motiva al héroe, pues la familia es lo más importante, dijo Toretto. Efectivamente, es algo tímido, nervioso y cobarde, pero es quizás el personaje con mejor arco, pues luego de pasar por todo ese mal momento y ver que siempre es él quien necesita a Mario, se convierte en el Capitán América con todo y escudo para luchar hombro a hombro junto a su hermano. Los hermanos se ayudan entre sí, como dice la canción. Cuando estés en las trincheras y bajo fuego, yo te cubriré. Y si estuviera muriendo de rodillas, serías el primero que vendría a salvarme. Y si estuvieras ahogándote en el mar, te daría mis pulmones para que respires, hermano. Algo que olvidan las feministas es que incluso en la vida real, la gente mala también secuestra a hombres. Es decir, al hermano varón de alguien, al hijo de alguien, al nieto de alguien, no solo las damiselas. Llamar damisela a Luigi porque están aprietos es sencillamente vulgar. Y los otros woks, por favor, son asquerosos. En serio, esa gente que hace chipeos de los amigos o de los hermanos, son gente corrupta que debe cultivar una verdadera masculinidad. De Luigi podrían aprender que los hombres cobardes crecen, cambian y se vuelven valientes. Dicho mejor, los hombres se pueden volver más hombres aún. Luigi pasa de vulnerable a heroico. Todo lo contrario de lo que hoy promueven para destruir al humano. ¿Tú qué opinas? Gracias por ver el video. No. 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 Gracias por ver el video.